¡Gracias, gracias, gracias! Ah no, y este no se lo saben, no es lo mismo los huevos de la araña que huevos de codorniz en tu casa de la montaña. Y este otro tampoco se lo saben, no es lo mismo los montes de Tapachula que del monte eres la más rica y chula. Sorteo Magno del 31 de diciembre, con 117 millones en premios, tendrás un muy feliz año. Lotería Nacional es de buena suerte. Si quieres hacerte rico, ¿vale la pena el albur?